Somos Zombielob y nos vemos en el Goymar Goymar Duffman Goymar Esto es el Goymar Esto es el Goymar Estas son las tomas falsas guapas Tito de puta No hay que ver Hay que ver la flea, sabes? Si, tio Y ahora me está entrando bien Goymar Esta entrando aqui El problema es que me da miedo la altura Lo entiendes? Joder me cago en la puta Que no mire eh Tito pero es que no se Mal rollito Porro te pegaste 2 minutos por tirarte 3, 3, 4 Up and down All the time Waiting for something La felicidad Me la dio tu amor Me la dio tu amor Me la dio tu amor